Para algunos, 11 tipos corriendo tras una pelota Para otros, una religión Ya comienza Prensa Fútbol con Rodrigo Guajardo Hola, 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 hola Muy buenas tardes, martes 28 de marzo Arrancamos el capítulo 352 de Prensa Fútbol en Radio Z Para hablar de lo que más nos gusta La pelotita, la cortita regalona esa Que nos hizo vibrar ayer con el partido de Chile-Paraguay Vibrar porque le estamos poniendo cariño Le estamos poniendo color Porque queremos ser optimistas con la selección chilena Con la escuadra del Toto Berizzo Que le ganó ayer a Paraguay Un rival, seamos sinceros, bien discreto Bien discreto el escuadro paraguayo con ayudita Pero eso lo vamos a estar analizando hoy día En este capítulo de hoy de Prensa Fútbol en Radio Z Junto a Niño Nuevo en los controles ¿Cómo estás, Rodri? Bienvenido a este Prensa Fútbol en Radio Z ¿Te ilusionáis o no te ilusionáis con la roca? Yo, bien, ¿te ilusionarme? Por supuesto que no Por supuesto que no No se ilusiona nada, Rodri, con la selección chilena Esperemos que esa opinión cambie Y vamos a estar ahí comentándolo con toda la gente Que comenta como siempre con nosotros Todos los martes y jueves con el hashtag Prensa Fútbol y opinen con nosotros Esta selección chilena es Alexis Díez Más, como lo comentábamos ahí Con los muchachos de Somos Solo Ruido Alexis Díez Más pensando en el futuro ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? Opinen con nosotros también con el hashtag Prensa Fútbol Los vamos a estar leyendo A todos los que participen con nosotros Vamos a estar analizando a la selección chilena Pero antes, Rodri, antes de meternos de lleno En el análisis de la selección chilena Yo creo que es bueno recordar Y que es bueno recordar al oído Y partir con un video del recuerdo Porque hoy día se cumplen 50 años Del gol de Carlos Caselli Al Emelec ahí por la Libertadores Y cumplen 50 años del día Que el Estadio Nacional corrió Él se pasó Recordemos que Carlos Caselli Una semana antes le había hecho un gol similar A la Unión Española Y ahora cuando lo hizo con Emelec Por la Libertadores Caselli que se pasó a todo el cuadro ecuatoriano Se metió al arco ahí con pelota y todo A pesar de el corte que le tiró ahí El portero Rodríguez Caselli se metió con el balón Hasta el fondo de las mallas Se cumplen 50 años de ese gol Y hay que recordarlo Porque bien vale recordar este gol de Caselli Que ahí lo estamos viendo en las imágenes Con eludo del arquero Eludo en defensa Le hace el quita a la chuleta Y ahí se mete con la pelota y todo Hasta dentro del arco Y fue portada la revista estadio Ahí con la pelota Con el balón en las manos Enredado ahí en las mallas del arco Del Estadio Nacional Rodríguez ¿Esto fue un domingo por la mañana? Claro, un domingo por la mañana También ahí recordando a Carlos Caselli Hay que recordar a nuestro ídolo Festejar aquí Así que aprovechemos Porque como se dice Un pueblo sin memoria Es un pueblo sin futuro Así que estamos ahí recordando A nuestro Carlos Caselli De profesión Ídolo como él dice El gerente Carlos Caselli Ahí que marcó ese gol a MLE Y lo recordamos en el arranque De este capítulo 352 De Prensa Fútbol en Radio Z La gente ya empieza a participar Con nosotros Rodri Y comentar con el hashtag Prensa Fútbol Viste que ya quieren echar a Berizo Acá mira Nos mandan una bandera Eduardo Berizo Chile te agradece Quieren que se vaya Como esa bandera Que le hicieron al loco Bielsa Si no Es que este es un invento Berizo Si era el lavaperro No más De Bielsa Mira por acá Nos comenta Carlos Gutiérrez Con el hashtag Prensa Fútbol Hola cabros Solo daré la postdata Desde ya Dice Eduardo Berizo Chile le agradece Por acá Un Chile mejor Escribe con el hashtag También Prensa Fútbol Alexis y Aravena Y nueve más Dice con la selección chilena Ariel Cartagena Nos dice Malo el partido de Chile Eso sí Alexis y diez más Nos dice también Y el Team Radio Z Como siempre remando Con nosotros Que dice que Comienza a la hora De robar la pelotita Llamada Prensa Fútbol Ahí Mucho mucho Atento ahí El Team Radio Z Como siempre acompañándonos Así que le mandamos Todo el cariño Por el apaño De siempre Todos los martes y jueves Con nosotros En Prensa Fútbol En Radio Z Rodri te parece Que nos metamos En el análisis Del partido Lo que fue ayer Y me están comentando Acá por interno Que tenemos una sorpresa Para analizar el partido También de Chile ayer Así que puede venir Un ex seleccionado Después del corte Así que Nos podemos meter De lleno en eso Así que Atenti Atenti Que ahí está trabajando Nuestro amigo Felipe Molina Moviendo ahí Sus tentáculos Para conseguir ahí Un invitado Y analicemos el partido Junto a él Pero partamos El análisis nuestro De esta selección chilena Que yo lo decía En el arranque Este capítulo De hoy Rodri Que tiene que ver Que hay que partir Diciendo que Paraguay Es un equipo discreto Es un equipo discreto No es un gran Es un gran rival No es un rival De gran envergadura Pero sí Es un rival Que te va a encontrar En la eliminatoria A la Copa del Mundo Y es un rival Y es un rival Y es un rival Que jugó Jugó como un equipo Que jugó Como un partido De eliminatoria Jugó Haciendo tiempo Jugó Pegando Haciendo todas las Lastimañas Que tiene el cuadro Paraguayo Que ni siquiera Tenía su principal Figura Que es Almirón Pero así Todo Se la ingenió Para crearle Peligro Y preocupación A Chile Porque claro Si nos quedamos Solo con el resultado Podemos decir Bravo Chile ganó El primer triunfo En la era Berizo No Hay que ir Un poquito más Al fondo Y lo que fue El desarrollo De este partido Paraguay Con muy poco Le generó peligro A Chile Lo tuvo complicado Sobre todo En la primera mitad Donde vimos Problemas defensivos De Chile Donde la dupla De centrales Maripan y Díaz Hicieron agua En el primer tiempo Soto por la derecha Que no se encontraba Sobre todo Con el tema marca Le costó mucho Mucho En el primer cuarto De hora A Guillermo Soto Gabriel Suazo Que se recordó El Suazo Que era de Colo Colo En el arranque Y no el Suazidán Que está ahí En el Toulouse Apareció también Teniendo problemas Con el cuadro paraguayo Y en velocidad También le costó A Gabriel Suazo Que de poquito También se afirmó Gary Medel En una posición Híbrida Entre volante De contención Y metiéndose Entre los centrales Que tampoco Está dando el ancho Con un Medel Que se nota Falto de rodaje Falto de fútbol Y que ya En cuanto a velocidad Está quedando ahí Un poquito En desventaja Con los rivales A la hora de competir A nivel internacional Arturo Vidal También muy muy errático Uno de los partidos Más bajos Que yo le he visto Arturo Vidal Jugando por la selección Chilena Víctor Felipe Méndez Que con el rodaje De los minutos Se fue afirmando Y Marcelino Núñez Totalmente perdido Jugando en esta posición De carrilero Por derecha Donde menos Rinde Marcelino Núñez Donde menos Podría rendir Marcelino Núñez Lo ubica El Toto Berizo Ahí en esta posición Donde Donde mejor Rinde Marcelino Núñez En el centro De la cancha Con la cancha De frente Generando fútbol Con su pelotazo Con su buena visión De juego Como se puede juntar Con los delanteros No jugando En un costado En una banda Preocupado mucho De la marca Y muchas veces Recibiendo de espalda Con el rival Ahí apegado atrás Y que no lo dejaba Ni siquiera girar Y muy muy complicado El partido Para Marcelino Ahí te das cuenta Que algo hay Algo hay En esta selección chilena Pero puta que nos falta Un buen estratega Si si yo Mira Yo también comparto contigo Que no me gusta Lo que ha hecho Benizo en esto Si si Hay materia Hay materia prima En esta selección Hay material Se le puede sacar rendimiento Pero para eso Necesita Hay un técnico Que de verdad Esté enchufado Con lo que necesita El fútbol chileno Porque si tú Empezas a mirar Marcelino Núñez Muy buen jugador Víctor Felipe Méndez Muy buen jugador Guillermo Soto Buen jugador En el fútbol argentino Díaz Maripán Muy buenos jugadores Suazo también A eso le sumáis Un Alexis Sánchez Que para mí Es el único De la generación dorada Que se debe mantener Como titular En este equipo Me parece que podía ser Un buen equipo Que fue la Vamos a tener que Empezar a cambiar Al capitán también Sí Capitán América Hay que darle las gracias Por todo lo que nos dio Y abrirle paso O en el arco A otra persona Sí Yo también creo Yo creo que es el momento De hacer el cambio Desde ya Esos goles que ayer Le hicieron a Claudio Bravo Hace 2-3 años No se lo hacían Y tiene que ver Con la baja de rendimiento De Claudio Bravo Que lo ha demostrado En el Betis Que si bien Tiene un par de actuaciones Destacadas Un par de atajadas Destacadas No es el mismo Claudio Bravo Hace 2-3 años Que era la figura A nivel mundial A nivel sudamericano Uno de los mejores Arquero a nivel continental Bicampeón de América Me parece que su rendimiento Ha bajado Y tiene que ver Con la edad Y en eso Me parece que no hay Que tener medias tintas Y eso nos borra Todo lo bueno Que hizo Claudio Bravo En sus minutos Pero creo que Es el momento De darle paso A Brian Cortés A Gabriel Arias Siempre bien acompañado Y empujado por Bravo Que me parece Que puede ser Un muy buen aporte Dentro del camarín De la selección chilena Y aquí Quiero que también Hagamos un alto En este análisis Del partido Metiéndonos en el tema De la generación dorada El mismo Alexis Sánchez Dijo La generación dorada Ya se acabó Olvidémonos De la generación dorada Ya fue la generación dorada Dejémoslo atrás Guardémoslo en el favor Del recuerdo De hecho El mismo Alexis Se cambia el número Vuelve a jugar Con el número 10 Como en su inicio En la selección Diciendo Porque con el 7 Ya batió todos los récords Ahora es el momento De darle paso a los otros Y me parece Que eso está bien Yo creo que El único que he escuchado Sí Sí Y yo creo que está bien Es uno de los pocos De la generación dorada O si no el único Que yo lo he escuchado Hablando desde ese lado Ya fueron los éxitos Ya pasaron las copas Olvidémonos de eso Y ahora empieza una nueva etapa Y a nosotros Trátennos por igual Como el resto O sea No están en un pedestal Más alto Me parece que los futbolistas Que lleguen a la selección También tienen que meterse Eso en la cabeza Vidal Alexis Medel Bravo Son uno más Dentro del plantel Insisto No se borra la historia No se borra lo que lograron Pero en estos momentos Son uno más No hay que mirarlos Para arriba en el plantel Como lo miran Muchos futbolistas Como pasa que llega un delantero A la selección Y quiere entregarle Todos los pases a Alexis Sancho Llega un volante a la selección Y le entrega todos los pases a Vidal No Lleguen e impónganse Me gustó mucho la aparición Ayer de Alexander Aravena Si bien se perdió Un par de goles Pero entró con personalidad Como lo hizo en su minuto Gabriel Suazo Como en los pocos minutos Que logró enchufarse Guillermo Soto Como lo hizo Víctor Felipe Méndez Me parece que eso Es lo que necesitamos Ese tipo de futbolistas Son los que necesita La selección Como Ben Brereton Ben Brereton Que si bien ayer También tuvo un partido discreto Porque estuvo en cancha En los momentos más malos de Chile No coincidió casi nada Con Alexis Estuvo arrinconado ahí Tratando de jugarse Las individuales Por la banda izquierda Me parece que Ben Brereton También es un hombre Que puede ser Muy importante para Chile En el futuro Porque tiene esa personalidad No tiene ese peso No tiene esa carga histórica De reemplazar a la generación dorada Y por eso yo decía Hacer el hincapié En esta generación dorada Bravo Me parece que tiene que ser Un excelente suplente Y gran parte del plantel Y acompañar a los arqueros del futuro Hasta donde le dé el cuero Hasta donde le dé físicamente Para ser nominado Pero hoy no está Para ser titular de la selección Porque tampoco va a llegar Al mundial del 2026 Empecemos a darle La responsabilidad al arquero Que sí va a llegar Gary Medell Muchas gracias Gary Ha sido tremendo Valuarte en la selección chilena Ha sido un tremendo Pilar histórico En la selección chilena Pero hoy Gary Medell Físicamente y futbolísticamente No está para ser considerado En la escuadra El Totoverizo Menos para ser titular Y menos de volante O sea ya Si va a jugar Gary Medell Hazlo jugar de central Donde está más protegido Donde tiene menos despliegue Y donde no termine Siendo un futbolista Que al final se pierde Porque ayer Medell Se metía constantemente Entre los centrales Generaba un espacio ahí Que aprovechaban muy bien Los paraguayos Se perdía Felipe Méndez Se perdía Arturo Vial Se perdían todo Y la mitad de la cancha Quedaba tomada Por el cuadro paraguayo Y eso tiene que ver Con la posición de Gary Por su famoso rombo Que tiene que hacer Que Gary vaya y vuelva Y no tiene la cintura Está viejo Ya no está jugando O sea viejo Viejo para el fútbol Digámoslo Sí Totalmente Es que eso hay que entenderlo Para el fútbol Ya no le está dando el físico Como era hace 10 años Gary Mehl Que podía jugar en una pierna Y podía rendir de buena manera Como lo hizo en el Mundial de Brasil 2014 Pero ahora No le está dando Y no está compitiendo De buena manera Por eso No está para ser titular Arturo Vial Ayer Que fue uno de los partidos Más bajos en su historia En la selección Me parece que tampoco Está para ser titular Por su rendimiento En el Flamengo Por su forma física Por cómo está Vidal no está para ser titular Y si no va a entender Ninguno estaba para ser titular Entonces Eso Tiene que metérselo también En la cabeza El Totó Berizo Y empezar a perderle Un poquito De respeto A esta generación dorada ¿Te parece Rodri? Que sigamos leyendo A la gente Que participa con nosotros Con el hashtag Prensa Prensa Fútbol Optaría por los arqueros Cortés Campos González Castellón Y Arias De jugar en Racing Y gracias y hasta luego Nos dicen con el hashtag Prensa Fútbol Por acá también Nos comenta la gente Respecto a los reprobados Y los aprobados Del partido de ayer Nos comentan también Con Diego Rubio Jugar con 10 Intrascendente Ni siquiera tocó el balón Nos dice Fegoneto También comentando Con nosotros En Prensa Fútbol En Radio Z Con Charribas Dice Ojalá algún día Venga a jugar El Pablo Díaz De River Es verdad Es verdad El Pablo Díaz De River Play Es totalmente distinto Al que aparece En la selección chilena Cómo cambia ahí El Pablo Díaz De la selección Al de River Play Son totalmente distintos No entrega la misma solidez Y yo Nunca le he visto Un partido Más allá del gol Que hizo ayer Pablo Díaz Nunca le he visto Un partido Que tú digas Y Pablo Díaz Ahora tiene que ser El titular El líder De la defensa De la selección Hace rato Que me pasa Esa sensación Por acá José Luis También nos comenta Rubio y Delgado Nunca más Soto Díaz Y Núñez Otra oportunidad De la selección Franco Sebastián Nos dice Aún no entiendo La nominación Y la titularidad De Rubio Elis Arfing Nos dice por acá Rubio Yo venía pasando Por aquí nomás Cristian C1 Nos dice Soto y Aravena Están en llamas Tienen que seguir En la selección Y el último comentario Que leemos de acá Esta pasada Diego Rubio Y Juan Delgado Para la casa Maripari Díaz No pueden jugar De titular Medel se pierde En el medio Aprobado Soto Méndez y Aravena Nos comenta Pablo Jofré También acá En Prensa de Fútbol En Radio Zeta La gente lo tiene claro Si más allá del triunfo Del bonito ambiente Que se vio con un estadio lleno Con una desorganización Como siempre Ahí a la hora De armar los partidos De armar Homenajes De armar Todo lo que tiene que ver En torno al fútbol Que eso ya es una costumbre Del fútbol chileno Se vio un bonito ambiente Un bonito ambiente Eliminatorio Que en este partido De Chile con Paraguay Con un estadio prácticamente Lleno El monumental Pero en la cancha Dejó mucho mucho Que desear Lo que mostró La selección chilena Más allá De este triunfo Ahora Si queremos mirar El vaso medio lleno Hay nombres Que podemos rescatar Se rescata Los Alexander Aravena Que espero En una próxima nominación Tenga más minuto Y sea considerado Y no sea Que el Toto Berizo No lo vuelva a considerar más Si que tenga más minuto Guillermo Soto Como lateral derecho Hay que darle Que se sienta titular Que tenga ese respaldo De que va a ser el hombre Que va a estar a cargo Del carril derecho De la selección Me parece que Los centrales Siguen habiendo dudas Pero tenía alternativas El mismo Maripan Acompañado por Cuseveche El mismo Maripan Acompañado por Valver Huerta Que está jugando bien en México Tenía distintas alternativas Que podía armar Una buena defensa Pablo Díaz Si es Pablo Díaz De Real Play Bienvenido Si es el que está viniendo A la selección Mejor que no Buenos nombres También lo de Víctor Felipe Méndez Que me parece que Más allá de esta Intrascendencia O rara posición De Gary Medel Se logró acomodar En la selección Y logró hacerse ahí Del mediocampo Y creo que va a ser Uno de los pilares También pensando En la próxima Copa del Mundo Muy bien Lo de Víctor Felipe Méndez Bien El ingreso De Diego Valdez En la selección chilena Que uno siempre mira Con lejanía Lo que hacen En el fútbol mexicano Había venido Diego Valdez Habían venido Varios futbolistas Ya meneses Todos los que han venido De allá Y no habían rendido De buena manera Pero Diego Valdez Ayer entró Y lo hizo de buena manera Dándole un poquito De claridad Al mediocampo de Chile Y eso Que a pesar de que El Toto Berizzo Todo el rato Le estuvo gritando Para que se cambiara de puesto O sea Diego Valdez Yo creo que quedó enfermo En los nervios En el partido de ayer Porque Valdez Estaba por el centro Y Berizzo Le gritaba Le gritaba Le gritaba Que se fuera a la punta Que cambiara de posición Con Alexander Aravena Y mientras No se cambió Lo hizo de buena manera Ahí Diego Valdez Así que también Tienen que estar Un poquito más claras Las instrucciones Desde fuera Y lo de Marcelino Me parece que Marcelino Ubicándole en la posición Donde más puede rendir También puede ser un valor Importante De cara al futuro Aunque no tenga Esa personalidad Que uno diga Va a ser el Arturo Vidal Que se va a echar El equipo al hombro No Pero desde la parte silenciosa De la parte futbolística Marcelino Núñez Puede ser muy importante En el futuro de Chile Rodri ¿Te parece que vayamos A escuchar a los protagonistas De este triunfo de Chile Este 3 a 2 Que logró la selección chilena Vamos En el Monumental Ahí frente a Paraguay De la escuadra Albirroja Escuchando a los protagonistas Porque hubo conformidad Respecto a lo que pasó Pero me gustaría partir escuchando Ahí al técnico De la selección chilena Al Toto Berizzo Que lo analizó Y fue claro Se dio cuenta Que el partido Cambió totalmente Desde el ingreso De Alexis Sánchez Como le cambió La cara a este Chile Y eso Lo que él busca Ahora Después vamos a analizar Un poquito más Sus palabras Porque si escucháis Al Toto Berizzo Ayer jugó El Manchester City Jugó el Milan A una velocidad Impresionante Que realmente Eso no pasó Escuchamos al Toto Berizzo Y seguimos con más prensa Fútbol Berizzo Para de robar Berizzo Primero Reconocer bien Y creo que lo describiste Casi mejor que yo Que todo jugador Es valioso Está involucrado Está comprometido Se siente parte Hoy el inicio De partido No dejaba empezar Con Alex Había entrenado Con muchísimo dolor Toda la semana No podía Aguantar El partido entero Su ingreso Trastorna El partido Porque es un futbolista De clase mundial Y también Habla de su vigencia La vigencia De los Experimentados Por decirlo De alguna De alguna manera En esta nueva era Y también Las actuaciones De Aravena Como dijiste Que es la llegada De los nuevos jóvenes A la selección nacional Y fundamentalmente La actuación De Soto De Suazo De Maripan De Méndez De futbolistas Como Marcelino De futbolistas Como Valdés Que son El núcleo Del que hablaba El otro día En conferencia de prensa El núcleo Donde se solidifica Todo Y se aporta La experiencia De los Cinco futbolistas Que están En el plantel De la generación Dorada Y los siete Que son menores De 23 años Y que entre todos Podemos construir Un equipo Que juegue al ataque Que sea protagonista Que mantenga La intensidad Como lo hicimos En gran parte Del partido Corrigiendo Sí El uso de la pelota En el segundo tiempo Pero siempre Con la idea De ataque Así que Ahí estaba El técnico De la selección Chilena El Toto Berizzo Diciendo que Quiere un equipo De ataque Que sea intenso Que es lo que Finalmente Nos vimos De la selección Chilena Por momentos Atacó Sí Está bien Atacó La selección Chilena Se adueñó Del campo De juego Ahí Sobre todo En el segundo tiempo Con el ingreso De Alexis Sánchez Que demuestra Que está en un nivel Superior Al resto De la selección Chilena Que está pasando Por un buen momento Y sabéis que Rodri Ayer me llamó La atención De Alexis Sánchez Nosotros lo hemos Conversado muchas veces No nos gusta El Alexis Sánchez Cabrón Que viene a quitarle La pelota A los centrales Que se desordena Ayer Alexis Sánchez No sé si era Lo que estaba Mermado físicamente O porque realmente Entendió cuál era Su papel En esta selección Se quedó arriba Si no me equivoco Bajó una o dos veces A buscar el balón Pero lo hizo de buena manera Como lo hace en el Marsella Se quedó La mayor parte Del tiempo arriba Y eso empujó Al equipo Le generó espacio Generó diagonales Me gustó mucho El trabajo Alexis Sánchez Ayer Me parece que Ese es el Alexis Sánchez Que necesita La selección chilena Y ese es el puesto Donde mejor puede rendir Porque llegaba Entero físicamente A luchar los balones Con los centrales Paraguayo A adelantarse El portero Paraguayo también Como lo hizo En una jugada Que termina Susurgar Golpeando el vertical Me parece que Ese es el Alexis Sánchez Que tiene que estar En la selección Y que bueno Que lo entendió Yo creo que Alexis Sánchez De la forma Como lo vimos ayer Como lo vimos esta semana Como lo vimos declarando Como lo vimos Entrando a la cancha Va a jugar un papel Muy similar A como lo comentaba En la mañana A como lo fue Marcelo Sala En la selección chilena De Marcelo Bielsa En el arranque De la era de Marcelo Bielsa Cuando tuvimos Matador Sala Que empujó Ese carro Que termina llegando Al mundial de Sudáfrica 2010 Que fue el líder Que fue el ejemplo Para muchos de los futbolistas Para hacerle caso a Bielsa Para aguantarle Los retos Para aguantarle Para aguantarle las mañas A Bielsa El trato de Bielsa Que era muy distinto A lo de los técnicos chilenos Y ese ejemplo De Marcelo Sala Fue clave Fue clave Para empujar a una generación Yo creo que Alexis Sánchez Por como lo vimos ayer Me parece que puede jugar Un papel Muy pero muy similar ¿Te parece, Rodri? A propósito, Alexis Que escuchemos Al niño maravilla El goleador histórico De la selección chilena Que llegó a 51 goles Contándole este gol Este gol chantúrrico Que se mete ahí Con el gol olímpico Con la ayuda del portero paraguayo Que estaba mirando Para la galería Seguimos con más Prensa Fútbol En Radio Z Martes 28 de marzo Capítulo 353 Le damos la bienvenida A alguien que sabe De selecciones Que sabe de mundiales Que tiene historia En nuestro fútbol Le damos la bienvenida A Pablo Contreras Acá a Prensa Fútbol En Radio Z ¿Cómo estáis, Pablo? Por acá te saluda Rodrigo Guajardo Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Todo muy bien Gracias a Dios Pablo, ¿cómo miramos Este triunfo De la selección chilena? ¿Eres de los que mira El vaso medio lleno? ¿O todavía mira Con un poco de preocupación Lo que fue esta victoria De Chile Ante Paraguay? Mira, siendo sincero Hay ciertas Carencias todavía Hay Una ligera preocupación Pero Esto te lo da el trabajo El tiempo Y nosotros Como fanáticos Ustedes como Periodistas Encargados De las comunicaciones Le exigíamos Le exigíamos O le pedíamos De cierta manera A Eduardo Que Que fuera buscando El recambio No digamos Que perdió 45 minutos El día de ayer Sacando la entrada De Alexis En segundo tiempo Porque ya sabemos Lo que es Alexis Ya sabemos Lo que puede generar Pero se van sacando Puntos en alto Y hay que seguir Creciendo día a día Para Para tener Una selección Mucho más Estabilizada Con los referentes Que naturalmente Están Le están entregando Todas las herramientas A los chicos Más jóvenes Para que se vayan Adecuando De la mejor manera Posible A lo que significa Representar la selección Tú mencionas El tema De los referentes Alexis Sánchez Habló de que La generación Dorada se acabó Que eso correspondía A una generación De 25 26 futbolistas Que no olvidáramos Un poco de eso Tú ves que Hay que empezar Ya a mirar Que no se malentienda Pero a mirar Con menos respeto Futbolísticamente hablando No olvidarnos De la historia La trayectoria Los logros que han tenido Pero que Los compañeros A lo mejor Les pierdan un poquito El respeto a Vidal A Medel Alexis Y lleguen Y se impongan Ahí también En la selección chilena Falta esa Esa personalidad Los que vienen de atrás Hay que mirarlo Hay que mirarlo Y llevarlo Con cierta cautela Naturalmente Son Referentes El caso de Claudio Gary Alexis Arturo Los cuales Tienen su pergamino Han conseguido Y nos han entregado Durante Más de una década Muchos éxitos Y Y los chicos Que se están integrando Hoy por hoy Que Que adquieran Esa Esa personalidad Que estos chicos Han generado Durante Durante su carrera Esperemos Que les quede Mucho Mucho tiempo A estos chicos Para que se vayan Empapando De De la rebeldía Que por así llamarlo De alguna manera Han demostrado En la selección Y que Y que también De los triunfos Que han conseguido Estos chicos Ellos también Puedan conseguirlo En un futuro No muy lejano Pablo Tú trabajaste Con el Toto Berizzo En la selección chilena Cuando él fue parte Del cuerpo técnico De Marcelo Bielsa ¿Qué podemos esperar De lo que viene Para esta selección chilena? Porque ya hemos visto Ocho partidos Más allá de los resultados Estos son amistosos Son momentos Para probar Para ir buscando futbolistas Pero ¿Qué podemos esperar Pensando en lo que viene En la eliminatoria? ¿El Toto va a lograr Darle un sello A esta selección? ¿Cómo ves tú El trabajo De Eduardo Berizzo Al frente de la selección chilena? Sí, mira Yo tuve al Toto Primero como compañero En el Celta Y después como entrenador En la selección Se rige Más o menos De manera similar Al trabajo Que realizaba Marcelo Y nada Los jugadores Están recién Hay una Revolución De jugadores Que ha ido Probando Con vistos buenos Los cuales Te dejan Esa tranquilidad De que el trabajo Que vaya a realizar Desde aquí a futuro Sea de la mejor manera posible De que los chicos Entiendan De que De que hay una historia Desde hace un tiempo Hasta ahora De parte de la selección Y Y yo siempre Lo había dicho El Toto No era el encargado En su momento De De preparar nuevamente Una nueva camada De jugadores Que ojalá Dios quiera Y los hay Los hay Como te voy a repetir Esto es trabajo Día a día Que lamentablemente No lo tiene Cada cierto tiempo Pero que vayan Entendiendo La filosofía De juego Que tiene Eduardo Que la entiendan A la perfección Y que se desenvuelvan De la mejor manera Pablo La importancia De Alexis Sánchez En esta selección Chilena Ayer ingresó En el segundo tiempo Marcó el desnivel Se nota que está En un peldaño Futbolísticamente Más alto Que el resto ¿Cuánto tiempo Podemos aguantar Con esta Por así decirlo Alexis Dependencia Y sin tener A lo mejor Una solidez detrás Que lo acompañe Y le permita Extender Ese buen momento De Alexis En la selección Claro De que tiene De que tiene que Echar mano De jugadores jóvenes Los cuales En diferentes clubes En diferentes instituciones Se han ido dando Un nombre Pero Para ello También tienen Que hacerse un nombre Mucho más potente Mucho más fuerte En la selección Para Para nuevamente Encarrilada La selección Para lo que Estábamos Acostumbrados Nosotros Últimamente Pablo Desde tu experiencia También muchas veces Se ha criticado El trabajo Defensivo De la selección Chilena Para ti ¿Quién asoma Como el principal Referente De esta defensa De la selección Chilena Que está Totalmente Renovado Aparece Guillermo Soto Mari Pan Pablo Díaz Gabriel Suazo Que es totalmente Nueva en relación A lo que veníamos Viendo en ciclos Anteriores De la selección ¿Quién crees tú Que debería tomar Las riendas Como liderazgo De esa última Línea de Chile? Mira No me ha sorprendido Nada lo que ha hecho Tanto en Colo Colo Como por hoy En la selección O así también En su nuevo club Como Garfield Suazo Que se hace Se desenvuelve De buena manera Para mí Un referente Pablo Díaz Más allá De De la equivocación De De la expulsión De ayer Que Gary Entiendo Que le dio Un tironcito De oreja Pero Son los jugadores A tener en cuenta Para Para el futuro Recambio Inmediato Y que sean Los referentes De la selección Base Y principalmente De la zona Defensiva Que es donde Más dificultad Hemos tenido En el último tiempo ¿Y hay algún nombre Que te gustaría ver En esta selección Chilena Que quizás No ha sido considerado Por el Toto Berizo O ha estado Dentro de las nóminas Pero no siendo titular Y que tú decís Tiene potencial Para firmar Esta defensa De Chile Pensando En el proceso Que llegue Al Mundial Del 2026 Claudio Baeza Claudio Baeza Sí Mira ¿Te parece que puede ser El equilibrio De Chile Quizás En el puesto Donde ayer Jugó Gary Medel Gary Es que siempre Yo siempre Lo he manifestado Siempre he dicho Para mí En la selección Gary entrega Mucha más solvencia En la parte defensiva Y darle la posibilidad A otros jugadores Que sí están acostumbrados A esa posición Como es el caso De Claudio Como te decía El mismo chico Fuentes De Colo-Colo Que jugando En la posición De medio centro Lo hace muy bien El mismo Esteban Pabez Que estuvo convocado Que no jugó Pero hay jugadores A tener en cuenta Eric Pulgar Que también lo ha hecho En diferentes ocasiones Yo creo que En la zona En la zona media Hay jugadores Que te puedan dar Esa solvencia Que necesita Y Dejarle Un tiempo más A Gary Que ocupe La zona central Que también Lo ha hecho Durante toda su carrera El tiempo Que ha participado La selección No quiero decir Que lo hizo mal El día de ayer Pero ya está habituado Si te das cuenta Cuando salía A los laterales Como Soto O Gaby Suazo Prácticamente Era un líder O Gary Se metía Entre medio De lo central Entonces ya está habituado Y se siente En una zona de confort Que como que Sus compañeros Delante de él Están confiantes Están confiados De lo que vaya a ser él De la salida De buen pie Que tiene Gary Del carácter Que tiene Del juego aéreo Entonces Buscaría Ese tipo De alternativa Directamente Pablo Y de repente En los medios Surge un poquito La ansiedad Buscando el recambio De la selección Aparece un futbolista Con un par de buenos partidos Y lo empezamos a postular Al tiro a la selección Tielera No sé Ahora irrumpió En Colo Colo Damián Pizarro Como un centro delantero Y muchos ya lo postulan A la selección Antes Vicente Pizarro En la U Lucas A Y Darío Osorio En Católica Montes Tapia ¿Cuánto tiempo Hay que esperar A estos futbolistas? O también Tú eres de la idea De que Hay que empezar A sumarlos Desde ya A la selección Para que empiecen A vivir esta experiencia De lo que es Defender la camiseta De la roja Y después No les cueste Ya cuando les toque Asumir el protagonismo En la selección Claro Lo que pasa Es que nosotros Nosotros Como aficionados Ustedes Como comunicadores Nosotros Vamos a exigir Naturalmente El resultado inmediato Que es lo que Estábamos haciendo Con el toto Que dependía Del día de ayer Que si perdía Lo echaba Que si ganaba No sé Tienen sus dudas Es difícil Llegar a A la selección Es difícil Hacer un par De buenos partidos En tus equipos Ser convocado A la selección Y representarla Como si hubiese jugado 50 partidos ya El ideal Sería que Eduardo tenga La posibilidad De principalmente Como se Se utilizaba De estos microciclos Que no sé Si los equipos Estarán Aceptarán Que los jugadores De 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 Local Tengan la posibilidad De Una vez Dos veces A la semana Poder Estar Al mando Del toto De que vayan Entendiendo La filosofía Que tiene El de juego Para que El momento Idóneo O oportuno Cuando llegue Esta gente Que tiene Mucha más experiencia Estén Casi prácticamente A la par Ese sería El ideal Que los vaya Probando Eso es verdad Pablo Lo que dice Pablo Contreras Es verdad Que sería ideal También tener El respaldo Dirigencial De todos los Clubes También Del consejo De presidente Que termina Mandando muchas Veces acá Y haciendo Y deshaciendo En relación A la selección Chilena Y muchas veces El respaldo Al técnico Quien sea En este caso Griso Antes fue Rueda Lazarte Todos los que Pasaron antes No tuvieron ese Respaldo Ni la opción De trabajar Tanto Y eso también Va mermando Las opciones De la selección Disculpa Que te interrumpa Acá en definitiva Con respecto A lo que tú Estás mencionando Lo que hice Mención Yo también La ayuda Dirigencial La ayuda De los equipos El poder Tener una cohesión Con respecto Al cuerpo técnico De la selección Que la NFP También esté Al tanto De todo ello Que se hagan cargo De eso Porque en definitiva Si todo resulta bien Si van saliendo Más chicos Más jugadores Tenemos buenas presentaciones A nivel internacional ¿Qué es lo que Nosotros buscamos Hoy por hoy A nivel local Probablemente Entre comillas Puede que sea Más fácil Pero En definitiva Lo que necesitamos Es un rendimiento A nivel internacional Y en la medida Que esto Así suceda Ganan los equipos Ganan los jugadores Ganan Los cuerpos Dirigenciales Ganamos todo Nuevamente Se vuelve a hacer Popular el fútbol Nuestro A nivel internacional Y eso es lo que Uno pretende Totalmente De acuerdo Pablo Y para ir cerrando Esta conversación Que ha estado Súper entretenida Y muy aquí Le hemos sacado El jugo Aquí a Pablo Contreras Conversando con nosotros Te tocó ser parte De la expedida Esteán Paredes ¿Cómo viviste Ese partido La emotiva De la expedida Esteán Paredes Un partido Histórico Por así decirlo Con el goleador Histórico Del fútbol Chileno Y a ti también Te tocó ser parte De esa fiesta Y también recibiste El cariño De la gente Sí La verdad Muy emocionado Que hasta el día Que sí Fue un partido Éxito en todo Ahí estaba con nosotros Pablo Contreras Ex seleccionado Chileno Jugador de Colo Colo Capitán También mundialista Que conversó con nosotros Y analizó A la roja Del Toto Berizzo Acá en Prensa Fútbol En Radio Z En este capítulo 353 Que estamos haciendo Como siempre Junto a Rodrigo Moya Ahí en los controles Y también se va a sumar En cualquier momento Nicolás Indo Para darnos Todas las informaciones Del fútbol internacional Por eso Antes de eso Yo les quiero contar Rodri y a todo el mundo Que la gente vaya Y apueste A la cartilla De la Poya Gol Porque hay Un millón de pesos A los 14 Aciertos en el programa 1479 Lo pueden jugar Hasta las 14 horas de hoy Así que vayan Y jueguen ahí A la cartilla de Poya Gol Porque se pueden ganar Un millón de pesos Con la Poya Gol Como siempre Como cada semana Que están acompañándonos Acá en Prensa Fútbol En Radio Z Y si no Vayan y apuestas A los partidos únicos Que están ahí disponibles En Experto.cl Que pueden jugar Desde 500 pesos En la aplicación mobile En todas las agencias De Poya Y en todo el país Lo pueden jugar también En Experto.cl Con los partidos únicos Por ejemplo Esta semana Está lleno de partidos Importantes en la cartelera Así que vaya Ingresa a Experto.cl Busca el partidito importante Hay algunos que están Con camarita Porque incluso Los pueden por streaming Y le pueden apostar Por ejemplo Al partido Del Manchester City Con el Liverpool Que juegan Por la Premier League El fin de semana Un triunfo En Manchester City Multiplica tu opuesta Por 1.28 Un empate Por 3.45 Y un triunfo Y un triunfo En Liverpool Por 4.25 Imagínate Le ponéis 10 luquitas Al triunfo En Liverpool Y multiplicáis Al tírate Y llegáis 42.500 pesos Eso lo puede hacer Como siempre Con Experto Porque con Experto Juegue Y juegue También Nicolás Bienvenido Bienvenido Para hablar De fútbol Internacional De todo lo que nos dejaba La eliminatoria A la Eurocopa Y también Muchas muchas novedades En el fútbol internacional ¿Cómo estáis Nico? Bienvenido a Prensa Fútbol En Radio Z Hola Guadajo Buenas Buenas Niño Niño También Agradecido Estar nuevamente Aquí con ustedes Y sí Como tú dijiste El fútbol internacional No paró La eliminatoria También Rumbo a la Eurocopa También nos vamos a acordar De nuestro amigo Carlos Con su Inglaterra Que está ahí Inbatible Dos victorias En dos partidos Inglaterra En un grupo Que está bastante complejo O sea Para definir El primer lugar Digo yo Porque está Italia Un Italia Que Parece que Le sirvió el consejo A Chile Porque Sacó un jugador De otra nacionalidad Como fue el Mateo Dretelli De Argentina Y un jugador Que juega en Colón Ya lleva dos goles Con la selección de Italia Parece que era el jugador Que estaba buscando Manchini Guajá Oye Pero la eliminatoria Contémosle a la gente También Que en la eliminatoria Europea Hay grupos Bien cornetas Y que hay una o dos potencias Y se pelean en el primer lugar Porque Seamos realistas Son bien cornetas Algunos grupos Les toca a Luxemburgo Les toca a San Marino Y ahí van pasando Y pasan lo mismo de siempre Y como mencionaste Luxemburgo Es el grupo de Cristiano Ronaldo El goleador de Portugal Ya Más de 120 goles Le tocó hacer goles A Luxemburgo Y a Linsen Fueron goleadas De Portugal Y Sigue Haciendo Récord Cristiano Le sirve para eso Oye Pero bien Roberto Martínez Al frente de la selección Portuguesa Hasta Cristiano Ronaldo Parece que ya no está Mandando en el camarín Sino que se puso A las órdenes del técnico Sí Totalmente Y El antiguo entrenador De Portugal Fernando Santos Se fue a Polonia A liderar a Lewandowski Consiguió su primer triunfo También El equipo polaco Colgado el travesaño Colgado el travesaño Que da para ilusionar Tú que eres un optimista Con el Toto Berizo Igual que Pablo Contreras Sí Sí Si hay materia prima Guajá Es que hay que decirlo Sí Yo igual le sumaría Un par de nombres Materia prima hay Materia prima hay Lo que falta Es buena estratega Berizo Para de robar Con lo que hiciste Con los Higgins Weón Paremos con eso Y de la escuela de Biel Se siguen robando Sí Ya Chao Nunca atacó Nunca atacó Si también tiene un poquito De antes El Toto Berizo No Se nos mintió ayer Después de la conferencia Este le lavaba el auto Bien Que todos volaban Chao No pero Guajá Tú eres partidario De darle hasta las primeras Seis fechas Dependiendo del rendimiento Que tenga el equipo No Yo al Toto le doy La primera doble fecha Eliminatoria O triple fecha eliminatoria Yo también Si no pasa nada Chao Porque este Este es un hilito Este es un hilito Pero ese volantín Está a punto Y se ha cortado Compadre Me acordé Javier Azcar Gorta El primer partido Empatamos con Venezuela Y para la casa Para la casa No Con Venezuela Con Venezuela No se vuelve a perder No Sí Verdad Saludos Reinaldo Los primeras seis fechas Van a ser cruciales Para el futuro De la selección Y Se repite el fixture De la vez pasada Que partimos en Uruguay Después nos tocan Dos partidos locales Que es contra Colombia Y Perú Y después Como dice Nío Nuevo Es que Venezuela No se puede perder No Venezuela No se vuelve a perder Podríamos Fácil obtener En el papel Ganar los dos partidos locales Sabemos que Contra Uruguay Es difícil allá Y Podríamos sacar Siete nueve puntos En el papel Tiene la calculadora De Carlos Piratini Nico Mira Estamos tan corneta Que todavía no empieza El eliminatorio Y ya sacamos la calculadora O sea Ya estamos Estamos asustados Mal Mal No 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 Sí Es verdad Está Aquí paso a paso Aquí paso a paso Mejor Paso a paso Dijo el Montezza Oye paso a paso También Nico ¿Qué más nos puede ir contando Del fútbol internacional Porque está en la eliminatoria europea Francia Que está arrasando También con este Con esta renovación Con Mbappé Como capitán Ya no está Lloris Como capitán Ni portero Sino que ha ido avanzando Y también Acá a este lado del continente Los equipos han jugado amistosos Y también hubo tiempo Hasta para homenajes Para Argentina Que le hicieron una estatua A Lionel Messi Nico Sí Vamos a partir Por los Los demás equipos Americanos Que también jugaron Partidos amistosos Muchos consideran Su primera victoria Como fue Ecuador Que ganó a Australia En un nuevo proceso En un nuevo entrenador De Félix Sánchez Y de Colombia Colombia también ganó En su nuevo proceso Le ganó a Japón Un equipo Una de las revelaciones Del mundial Y Partido anterior Colombia había empatado En Corea del Sur Otro de los equipos Que también dio que hablar En Qatar Así que Comenzó de buena manera El proceso Con gente muy joven De hecho El autor de uno De los cuales Hoy día tiene 19 años Así que ahí Están mejor que nosotros En el proceso Para que aprendan Para que aprendan acá Sí Mira Yo eso quería destacar De lo que está contando Nico Mira Ecuador jugó dos partidos Hoy día Su primer triunfo Félix Sánchez Como técnico Y lo que dice de Colombia Proceso nuevo Técnico nuevo Jugadores jóvenes Y eso Hay que empezar a imitarlo Nosotros jugamos Un puro partido Con los mismos de siempre Y un par de incrustaciones Y la terminamos sufriendo Yo creo que estamos Quedándonos atrás En cuanto a trabajo Es verdad También se le suma Uruguay Que también ganó Uruguay Que ya también Llega al proceso Diego Alonso Sabemos que Uruguay Fue la gran decepción En el Mundial Así que también Va a ser importante El primer partido Contra Chile Para ellos Porque viene con Mucho cuestionamiento Jugar en nuevos La salida de Suárez Cabani Así que va a ser Un gran parate De ese partido Y también Y también Como tú dijiste El homenaje Que le hicieron A la selección De Argentina Ayer En la Comebol Una estatua A Lionel Messi Con la Copa del Mundo Y se le suma Ahí a Pelé Y Marahona Que también tienen Dicha estatua Ya está bueno Ya el sobajeo Con Messi Ya si ya ganó La Copa del Mundo Pero es mucho La FIFA La Conmebol Lo van a buscar Le hacen una estatua Los argentinos Están de fiesta Salen de la concentración Para recibir homenajes Van a comer A los restaurantes Ya basta con Messi Ya ganó la Copa del Mundo Está bien Pero ya Basta Sobarle el lobo Ayer le tiró una frase El presidente De la Conmebol Le dijo que Le falta la Copa Libertadores Llega al otro mundial Llega al otro mundial ¿O no? No Yo creo que no Yo creo que Mira Si sigue caminando Como ha caminado hasta ahora Va a llegar fresquito Al próximo mundial O sea Si sigue en el PSG Va a seguir Caminando Cuatro años más Tres años más Llega Y llega fresquito Llega el tenito Ahí Lionel Messi En la próxima Copa del Mundo Que es lo que No, igual que Barcelona Yo digo que No Cómo está ahora O cómo terminó El año pasado Yo creo que Yo creo que Copa América Como el último El last down Que tiene Messi Con la selección Cristina Para retirarse así Viendo así Porque imagínate un fracaso En un mundial No sé Después de haber salido campeón Le van a perdonar todo a Messi Toda la vida Le van a perdonar todo Ya fue campeón del mundo Puede robar Se puede ir a lo grande Maradona se jaló hasta el aire Bueno y sigue siendo ídolo Así que compadre Da lo mismo Messi va a seguir siendo ídolo No Y jalarse algunas cosas Fue lo más Lo más suena Y se lo perdonaban todo Así que Messi ahora se puede robar A Argentina completo Y lo van a seguir amando Así que da lo mismo Puede llegar al último mundial Con bastón Y lo van a perdonar igual Aunque no haga nada Exactamente Y hoy día Argentina Tiene un partido amistoso Con Curacao Imagínate Partidazo 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 La camiseta estirada Esperando a que se la firme Messi Ya están ahí esperando En el túnel Ahí en la salida Oye Y lo que pasó ayer No sé si supieron El mío o no ¿Supiste lo que pasó con Perú? La selección de Perú Que les pegaron Lo confundieron con los hinchas A la selección de Perú Lo leí por ahí Fue vergonzoso Igual Sí Vergonzoso Lo de la policía española Fue en España Mira Te voy a mandar aquí Si alcanzamos Antes de que no Nos pille el tiempo Te voy a mandar el link Del video que subimos En el Instagram De Prensa Fútbol De ayer Porque Van los hinchas peruanos A hacerle un banderazo Al hotel en Madrid A la selección peruana Un banderazo Van todos a festejar Salen los jugadores Esperan a los hinchas Y los policías No cachan que son futbolistas Después de un empujón Y se vuelven locos Pedro Galli Se toman esta ¡Pero qué desmadre! ¡Pole! ¡Pole mi! ¡Pero tranquilo! ¡Pero tranquilo, los jugadores! ¡Pero qué desmadre! ¡Suéltame el CV y chepe! Por ahí se escuchó La más lamentable Y todo esto en el marco Del partido amistoso Con Marruecos Que también tuvo problemas En la previa del partido Oye, van a llegar Todos machucados A la pichanga Con Marruecos Pobres peruanos Pobres peruanos Un Marruecos Que dio que hablar La semana pasada Cuando derrotó a Brasil El fin de semana Es peligroso Que Marruecos De que hablar Es peligroso Que Marruecos De que hablar Vamos leyendo a la gente Nico y Rodri Porque hay mucha gente Ahí participando con nosotros El hashtag Prensafútbol Y muy activa también Carlos Gutiérrez Nos dice Deberían llamar a Vicente Pizarro De una Luis Cletero Nos dice Sánchez de 10 Bravo a la banca Tiene liderazgo Y podría servir Anímicamente Nos dice también Aravena titular Rubio no llamarlo más Me gustaría ver a Bruno Barti jugando Montesinos Que pasó con él Montesinos Montesinos Tiene poca continuidad En México Estuvo lesionado Y todavía no está Siendo titular Ignacio Montesinos También nos dice El partido fue más malo Y fome Lo más destacado del partido Es que es la vuelta De los fondos de carabineros Vidal y Medel Le están quitando camisetas A los jóvenes Nos dicen también Con el hashtag Prensafútbol Y acá le preguntan A Rodri Y a Nico A propósito de que hablamos Al sorteo de la Libertadores ¿En qué grupo están La U y la UC? Preguntan también acá En cuanto al sorteo de la Libertadores Y las Uamericanas Y los dos miran para el lado Y no saben qué responder La gente comenta también Con nosotros Con el hashtag Prensafútbol Y si hace poco Y nada De que la generación dorada Está en la banca Y entra en el segundo tiempo A liquidar los partidos ¿Servirá de algo? Nos preguntan también Con el hashtag Prensafútbol Por acá nos dicen El mejor jugador De la Roja de Berizo Fue el arquero de Paraguay Con él dio vuelta el partido Con Berizo En la primera fecha triple Vamos a conseguir Campaña perfecta Tres partidos perfectos Nos dicen ahí también Tres partidos perdidos Mira Mira la gente está Muy poco optimista Con el Toto Berizo Más allá de este triunfo Con Paraguay ayer Triunfo Digámoslo bien bajito Fue un triunfo Con neta Con neta Gracias al arquero También sin mano Sin hombro Sin nada De la escuela El pato toleo Regalando el primer palo Y Chile termina festejando Pero al menos Al menos ganamos De la mano El Toto Berizo Después de ocho partidos Pudo festejar El Toto en la banca De Chile Nico Oye Sí Además Esperate ¿Ser Alexi El mejor jugador Que ha tenido Chile? ¿En la historia? En la historia Oh Incomplicado Para mí desde el 2015 Ha sido el más regular Mira le gusta la polémica De Rodri Pero para mí no Para mí no Sigue estando Un peldaño más abajo De Elías Figueroa De Cacel Sabraza Alexi Ahora De la generación dorada Podemos decir que El mejor futbolista No el mejor Eso no hay duda Sí Pero el mejor Será el mejor de la historia Goleador histórico Y todavía le queda Carrete de Seilo No así Si ayer En doce minutos En doce minutos Cambió todo Alexi En doce minutos Eso Generó más Que todo el primer tiempo Que jugamos sin Alexi Todo el primer tiempo Que Diego Rubio Que el partido equipaba Ahí en la cancha El Monumental Muchas gracias Oye que buen representante Diego Rubio No la cagó Oye gracias clan Rubio Yo creo que hasta aquí Hasta aquí Aquí se acabó La dinastía Rubio No lo llamemos más Ya pasó el papá El abuelo Los hermanos Todos Pero ya basta De los Rubios En la selección Y menos Diego Rubio Con el rendimiento Que está teniendo ¿Les parece muchachos Que empecemos a conectarnos Desde ya Con la buena vida Que están ahí ¿Dónde están el terreno Rodri? Andan por ahí Andan Andan a enterarnos Por lo que veo Mira No tenía ni idea Mira Ahí están conectándose Están conectándose Parece que ya Nos están escuchando Hola chiquillos ¿Cómo están? Oye Estamos aquí Porque hoy día Nos vamos a servir a gusto Mira No es lo mismo Servirse a gusto Que servirse a gusto ¿Cierto? Sí Es que para que se entienda bien Lo que estamos hablando ¿No? ¿Dónde? Sírvase ¿Dónde la encontramos? Esperamos En la pizza nostra Y el restaurante italiano Qué rico Estaba aprendiendo A hablar italiano también ¿Quién pide? Guaja ¿Tu parla italiana? Nosotros con fatiga Ah, pero tú vas a poder almorzar Vente para acá, po Te esperamos Vámonos para allá Vámonos para allá Pero en serio, po Tenés que llegar Tienes que pedir permiso Providencia Diecinueve setenta y cinco Deja mirar Cómo están los pañales aquí Para ver si puedo Puedo arrancar Hasta el punto CL Ya chiquillos ¿Qué traen hoy día En La Buena Vida? Tú sabes que los martes Son de Copucha Le teníamos a la Selena Gómez Con la Hailey Bieber Cáchate La Cote López Que anduvo en un matrimonio Una pareja Que sufrió una pérdida Muy triste Vamos a hablar Ojo Vamos a hablar De la separación Del chino Ríos Con la Paula Pabit Hay mucho rumor ahí Tú sabes que se filtró El escrito Pero hay gente Que dice que el escrito No eran esas las intenciones Se hablan de otras cosas Se habla de que Un escrito tipo Bueno, no sabes Yo sé que tú estuviste ahí Viendo que no está en la pauta Pero quizás lo podríamos tocar Las platitas de La Tonquita Tonquita Es un buen truco Es un buen truco De La Tonquita Vaya Sí No tenés nada De tu nombre No te pueden quitar nada Más viejo que el hilo negro Traspasar todo Para que no te quiten nada ¿Qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir yo? No tengo nada No puedo traspasar nada ¿Quién no lo ha hecho? El que nada tiene Nada teme Exactamente Sí Pero ustedes tienen mucho Que hablar en La Buena Vía Así que nosotros Nos tomamos palco Y empezamos a disfrutar De La Buena Vía Y nosotros nos juntamos El próximo jueves Con más Prensa de Fútbol En Radio Z Besos chiquillas Pásenlo bien Les mandamos besos Un abrazo Chau chiquillos Chau 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 Chau